Saludos, hoy les quiero hablar sobre las momias tridáctilas de Nazca. Esto es solamente una presentación del descubrimiento. Todo comienza sobre el año 2015, cuando aparecen de repente una serie de objetos en propiedad del señor Paul Ronceros, que se hacía llamar Luis Quispe. Bueno, Luis Quispe en las redes sociales también se hacía llamar como Krawix999. Bien, este señor en esa época lo que hace es presentar, ofrecer públicamente, en un principio lo hacía con un gorro, con gafas de sol, presentar una momia de unos 30 centímetros y unas cabezas sueltas y una mano tridáctila de unos 30 centímetros, con falanges muy grandes también. Bien, todo cubierto con ese polvo blanco característico que es la tierra de diatomea. Bien, este señor presenta esas piezas y quiere saber lo que son, ¿no? Y bueno, para él, para él, incluso en la actualidad, después de los resultados que les hizo, esto lo trataremos en otro directo, para él son piezas armadas antiguas, es decir, por huesitos de animales, etcétera, que hicieron los antiguos nazcas, copiando algo que se entendía y según entiende el señor Paul Ronceros, bueno, pues que venía del cielo, que eran como extraterrestres, otro tipo de razas. Bien, pasó un poco el tiempo y aparece otra persona en escena, que es el señor Leandro Benedicto Rivera Sarmiento, que en las redes sociales suele firmar como mario peruano. Esta persona presenta otro tipo de mumias y de piezas. Presentó unas mumias, el doble de grandes, de unos 60 centímetros, y las presentó a lo que es la Incari, la ONG que tiene Thierry Shaman en el Cuzco de Incari. Bien, fueron analizadas, pero solamente de una manera muy preliminar, estas piezas, se vio que era muy difícil que eso fuera algo armado, como decía el señor Paul Ronceros, y bueno, y estaban investigando eso. Hay que decir que el señor Paul Ronceros dice que las mumias, las piezas que él tiene, se las vendió o se las pasó el señor Leandro Benedicto Rivera Sarmiento, y el señor Leandro dice que no sabe nada de esas piezas. Otra de las cosas que se dice también es que el lugar del hallazgo se desconoce. Ninguno de los dos lo sabe, ni Paul Ronceros ni Leandro Benedicto Rivera Sarmiento saben, dicen desconocer el lugar del hallazgo. Lo que sí que se ha dicho, lo que ha hecho el señor Leandro, alias Mario Peruano, ha sido, pues bueno, decir su versión de que las encontró en una cueva. Él iba buscando otro tipo de cosas por el desierto, de Palpa, o de Ica, o de Nazca, porque todo aquello es una gran extensión, y al final no sabemos todavía, a día de hoy, a 2021, dónde es el lugar y cuál es. Él las descubrió en una cueva, una cueva, y estaban todas enterradas en ese polvo blanco de diatomea. Bueno, yo imagino que esto tenemos que pensar que es su gallina de huevos de oro. No lo va a descubrir, pues por motivos fiscales, porque hay un proceso abierto, etc. Lo que sí sabemos con este descubrimiento es que, en teoría, según lo que nos comentaba el primer personaje que muestra las momias al mundo, el señor Paul Ronceros, habrían más de 20 especies diferentes. Tendríamos también un coleccionista en Puno, el señor Sandro Valer, que él tendría más de 2.000 piezas, entre momias, cabezas pequeñas sueltas, manos tridáctilas sueltas grandes, manos tridáctilas sueltas pequeñas, en fin. Tenemos que decir ahora que las momias que el señor Leandro Benedicto Rivera Sarmiento presentó de 60 centímetros, están totalmente aparte de las momias del señor Paul Ronceros. Bien, pasa un poco el tiempo, y para sorpresa del equipo preliminar que estaba investigando ya estas momias, el señor Leandro presenta otra especie nueva, totalmente diferente a la del señor Paul Ronceros y diferente a la de 30 centímetros y a las de 60 centímetros, una especie de unos metro, metro setenta, metro ochenta de altura, pero estaba recogida en posición fetal, es famosa esta foto, ustedes la pueden ver, y bueno, pues a estas momias se les tiene que ir poniendo un nombre, más o menos un nombre, vamos a decir, para tener una referencia a la hora de nombrarlas, y se le llama momia María, a las otras se le llamó momia Alberto, momia Josefina, Victoria, etc. Hay otras que fueron apareciendo que se le llamó de las familias. En total tenemos unas nueve momias. Bien, y estamos diciendo que hay muchas más piezas, y que muy probablemente si el coleccionista de Puno tiene ya 2000, cuando estábamos hablando en 2015, pues esto significa que este descubrimiento viene de mucho más atrás, y muy seguramente esas otras piezas, esas otras momias que han podido descubrirse por otros grupos de huaqueros o buscadores del desierto, pues se han perdido, se han perdido la pista, se han ido vendiendo al extranjero, no sé si llamar espolio, porque hasta el día de hoy, la fiscalía peruana no las reconoce como patrimonio peruano. Entonces, al no ser patrimonio, no ser consideradas patrimonio, no hay delito, no hay delito de espolio. Bueno, esto es una de las cosas que analizaremos en otro directo, cuando nos dediquemos a hablar exclusivamente de la situación fiscal y judicial del asunto. Lo que ustedes tienen que saber ahora, en esta introducción del descubrimiento, es que efectivamente el desierto está parcelado por huaqueros, por grupos de huaqueros que tienen sus competencias, y cada grupo tiene su frontera en el desierto, y hay de aquel huaquero que se atreva a pasar a la cueva del otro, porque van armados y se defienden con armamento. La policía, aquello, les viene muy grande, porque estamos recordando que estamos hablando de una gran extensión de terreno en el Perú, y no pueden cubrir todo eso, aparte de que, estamos hablando de que estos buscadores del desierto no son personas que sean muy amables en el sentido de la cordialidad. Hay que ser muy cauto, y entonces, volviendo al tema del descubrimiento, lo que sí que tenemos que decir es que cuesta creer, cuesta creer, que unas personas en el desierto, que viven de la manera en que viven, de una manera tan sencilla, pues puedan, en una noche, en una semana, en un año, montar algo así. ¿Qué sentido tiene? Y la pregunta que nos hacemos, a los que seguimos este caso a día de hoy, es ¿por qué sale ahora esto? Si sabemos que ya viene de más antiguo, ¿cómo sale ahora? ¿Qué motivó, qué motivó, tanto al señor Paul Ronceros como al señor Leandro Benedicto Rivera Sarmiento, alias Mario Peruano, ¿qué les motivó a ellos a declararlo públicamente todo esto? Bueno, pues, no sabemos. Es algo que esperemos que en un futuro se pueda aclarar, y bueno, yo me gustaría que ustedes no se pierdan las siguientes partes de este, bueno, de este gran documental que iremos haciendo así, de manera sistemática, para que puedan, puedan tener un contexto correcto de la situación. Dentro del descubrimiento, tenemos que decir que el señor Paul Ronceros, a diferencia de Leandro, que dice que todo fue en una cueva, el señor Paul Ronceros está diciendo que lo que existen, y le han contado otros grupos de buscadores, y él dice que el mismo señor Leandro, es que existen salas, existen galerías, debajo del desierto, ciudadelas, con una especie de recipientes grandes, que es donde estaban estas momias, y parece ser, según lo que algunos nos han contado, de estos buscadores, por los privados, es que, a medida que iban muriendo, estas momias, pues, se iban trasladando como una especie de hipogeo, o una especie de cementerio, aparte de donde ellos vivían, de estos bichos, parece ser que tenían una ciudadela más interna, hacia el interior de la tierra, y vivían ahí, como una especie de salas, con cuevas, pero, en este caso, serían artificiales. ¿Quién las habría excavado? ¿Quién las habría hecho? ¿Están vivos o no están vivos estos bichos en la actualidad? No lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que es un gran misterio, que cuesta de creer que esto sea armado moderno, o armado antiguo. Entonces, esto lo veremos en los próximos directos, en los próximos vídeos, para que ustedes sepan, y luego, pues, simplemente, elijan. ¿De acuerdo? En este segundo capítulo, vamos a hablar de los cuerpos de las momias trigáctilas, de las momias pequeñas, en concreto. Los nombres que tienen estas momias son unos nombres, digamos, de referencia científica para su investigación, para saber a qué tipo de momia se está haciendo referencia, valga la redundancia. Bien, pues estos cuerpos de estas momias pequeñas suelen tener unos 60 centímetros aproximadamente. Estas momias están embadurnadas como de un tipo de aceite vegetal que ayuda a que el polvo de diatomea, que es una alga fosilizada blanco, pues impregne todo el cuerpo y queden desecadas. Estas momias, o en el carbono 14, nos dieron una antigüedad de unos 800 años aproximadamente. Pudieran ser hermafroditas, sabemos que se reproducen por huevos. Tienen los órganos internos, tienen su oviducto y dentro del oviducto también tienen un huevo o reproducción de huevos en el interior. Tienen implantes. Estos implantes se suelen encontrar encima de la piel, incrustados en la piel, incluso dentro del cuerpo, donde en algunos casos, como en la momia llamada Alberto, el hueso de la cadera ha calcificado encima del implante. Lo que sí que podemos decir también, que sus articulaciones, tanto de brazos como de piernas, pues prescinden de cúbito, radio y carpo. En la pierna, por ejemplo, no tiene ni tibia ni perone, solo es un único hueso. Los huesos son huecos, pero muy robustos también. Esto le daría como mayor fuerza y agilidad, como algunas aves. En los huesos del pie, tampoco, digamos, aparecen metatarsianos, solo aparece un único hueso. Lo que son las articulaciones del codo y la rodilla son extrañísimas, porque no presentan rótulas o las patelas típicas que presentarían los seres humanos o otros animales. Y presentan como una especie de articulación coronada, compuesta por huesos sesamoideos, pequeñitos redondos, compuesta de varios de ellos que ayudarían a la articulación de esas dos piezas. Nosotros, en lo que es la rodilla, tenemos una pátela que sería, digamos, el hueso sesamoideo más grande, que se va desarrollando a medida que la persona se hace adulta, que está sujetado por tendones. No tienen cabello, no tienen pelo, estas momias, ni tienen escamas. La piel está altamente queratinizada, como la de los reptiles. La piel está afastada, que está gladiado. La piel está afastada, who controla los requir stops. El hueso sesamoideo, que a la tarea de todo a bendciendo. La piel está afastada, que está terminada, y el cuello. y el gü�. La piel está afastada, que se va a место para no perder el hueso. La piel está afastada, que está firme manera que la ciudad de la una hayada imagined. Gracias por ver el video. La memoria tiene ausencia de glándulas mamarias. Pudieran ser hermafroditas las momias, no lo sabemos. No tienen dentición ni bandera ocular. Sus cuencas oculares son extremadamente grandes. El cuello tiene vértebras huecas y posiblemente sea retráctil como el de las tortugas. En el pecho presenta un tipo de hueso en forma de pico que une las clavículas. Que es lo que llamamos fúrcula, que es lo que tienen también las aves. ¡Gracias! ¡Gracias! Está desecado. Y en aquellas momias que han aparecido tumbadas, de cúbito supino, el cerebro queda en la parte ocipital del cráneo por la gravedad. Las otras, ahí tenemos momias también que están sentadas, como la momia Victoria que no tiene cabeza y sus articulaciones están dobladas. Las rodillas están dobladas y los brazos también, indicándonos que no son estructuras rectas y armadas, sino que estos seres podían doblar sus articulaciones. Y lo que hemos visto es que estas rodillas presentan ese tipo de hueso sesamoideos, ese tipo de cartílago desecado, pero está ahí. Y ustedes lo podrán ver en las imágenes, en las rodillas y el codo. Es realmente impresionante. Se ha visto también, se ha comprobado que no existen suturas ni cortes, ni antiguos, ni modernos, ni pegamento ninguno, que esté uniendo ese tipo de falanges o de articulaciones. Una vez limpiado el polvo de diatomea en alguna de las especies, se ha visto eso. El polvo de diatomea lo que hace es conservar la especie esta. Y no existe ninguna otra momia en el mundo, ni humana ni animal, que haya sido preservada de esta manera. Las momias egipcias eran preservadas con natrón y se les traían los órganos internos. Y hay otras momias momificadas de manera natural, en el hielo, por frío o en el desierto, por calor, que presentan sus órganos internos, pero no han sido manipuladas con polvo de diatomea de esta manera. Bien, digamos que esta especie, como estamos diciendo, nos presentan unos cráneos grandes y no tienen signo de presión mecánica a través de tablillas y cuerdas, como se acostumbraba a hacer en algunas tribus en África o en los paracas. No presentan eso. Sí que tienen las dos suturas, la sagital y la coronal, eso sí, y tienen numerosas cavidades neumatizadas, lo que le daría una ligereza al cráneo, pero también mayor robustez. Tienen más cavidades neumatizadas que otros animales. El volumen craneal es un 25% mayor en relación con su cuerpo. No tienen cicatriz umbilical. Y el número de costillas varía, según la especie, según la momia, de 8 a 11. También hay que decir que tienen sus costillas flotantes. Una cosa extraña que también hemos visto, que el tubo digestivo pasa por detrás de la columna vertebral, la cual está en el centro de estos seres, de estas momias, y las costillas, el costillar se hunde dentro del tubo digestivo. Es extrañísimo. Esto pudiera deberse por varios motivos. Uno, porque el animal sea así. Otro, porque el guaquero o el descubridor, al extraer la momia, por extracción mecánica, haya roto ese costillar. Y otro, simplemente por la desecación. Tienen casi mil años estos cuerpos. Y a través de la presión, como hemos visto en algunas momias egipcias, con el paso del tiempo, pues las articulaciones, lo que es las partes huecas, se hunden y se rompen. Pudiera ser. No lo sabemos. Seguimos viendo estos cuerpos de manera extraña. Y se sigue investigando en ellos. Estamos a la espera de que se puedan hacer aptopsias, para saber realmente cómo están conformados. Porque hasta ahora lo que tenemos son radiografías y tomografías, y ahora ya de alta calidad. Estamos hablando de tomógrafos como el aquilion de 128 cortes. Eso ofrece una muy buena resolución. Bien. Otra de las cosas que hay que añadir, es que el ADN, una vez que es limpiado, que es secuenciado masivamente, como se ha hecho en los laboratorios genómicos de la Universidad de San Petersburgo en Rusia, BiotecMol y Abraxas, una vez que se ha hecho eso, el ADN ha dado un 25% Sapiens-Sapiens, aproximadamente, y un 70 a 80% no clasificado en el planeta Tierra. Ustedes van a poder ver en estas gráficas, por ejemplo, con la momia Victoria, esta que aparece sentada, que tiene la parte azul, es todo lo que sería el Sapiens-Sapiens y el aspecto de bacterias. Todo eso se ha tenido en cuenta. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se hace un análisis autosómico de huella autosómica en ADN? Eso es un análisis exploratorio. Si se quiere profundizar, la muestra tiene que estar altamente aséptica y limpia. En este caso, de la momia Victoria, se pudo extraer del interior del cuello, porque no tenía cabeza, se pudieron extraer unas vértebras, unos trocitos de hueso, y se pudo tener un ADN menos contaminado. Entonces, sí que se tiene acceso aquí a una secuenciación masiva, que implica eso. Entonces, tenemos que entender que el ADN es una secuencia, es un registro de vida, que tiene todo organismo vivo, toda planta y todo animal, y todas las personas, por supuesto. Y el ADN, dentro de nuestro ADN, tenemos, por ejemplo, el ser humano tiene ADN del maíz, pero también tiene ADN de virus. Tenemos virus en nuestro ADN, que es, por ejemplo, el Bornavirus. Entonces, cuando estamos hablando de ADN contaminado, estamos hablando de ADN de un gato, de una gallina que pasaba por allí, de una persona, el descubridor, por ejemplo. Por eso, a veces, los laboratorios necesitan también muestras de las personas que lo han descubierto, o de donde ha pasado. Si el descubridor tenía una granja, necesita saber también si tiene ADN de gallina, o de todo esto. Todo esto, este tipo de contaminación es tomado en cuenta y eliminado en lo que es una secuenciación masiva. Entonces, estamos diciendo que estos seres tridáctilos son desconocidos en la Tierra, en las dos tablas genómicas que existen, en BLAST y en el CBI, que contienen más de un millón de especies clasificadas. Las momias pequeñas, por lo tanto, siguen siendo analizadas y siguen siendo un misterio. Lo que sí sabemos es que no son ningún tipo de fraude, no son armadas, ni modernas, ni antiguas. Son seres con órganos internos, seres que estuvieron vivos y no sabemos lo que son todavía. No podemos hablar de si son extraterrestres o son intraterrenos, o incluso una nueva especie. En este caso, estaríamos hablando de una nueva especie desconocida en la Tierra que parece ser diferente a todas las existentes hasta ahora, no pertenecientes a ninguna cadena evolutiva animal y quizás no tengan hibridación. No lo sabemos. Entonces, cuando aparezcan más resultados, nosotros los daremos en este canal. Gracias. En 2017, el guaquero, el descubridor de las momias tridáctilas, el señor Leandro Benedicto Rivera Sarmiento, alias Mario Peruano, en las redes sociales, trajo otra especie nueva, una especie diferente a las momias pequeñas. Esta momia tenía un metro setenta centímetros de estatura aproximadamente, estaba en posición fetal y recubierta también de polvo blanco de diatomea. Esta momia fue traída a una azotea y allí fue examinada ya por un equipo de científicos y de periodistas de manera preliminar y en total, sobre la investigación de las momias, tenemos unas veinte, treinta científicos que de manera directa han examinado los cuerpos y las muestras, de manera directa. Luego tenemos científicos en el extranjero también que de manera indirecta, a través de, digamos, las tomografías y la computación ni la información que se les ha pasado han estado siguiendo el caso y examinándolo. Bien, esta nueva especie, grande, diferente a los seres pequeños, tiene unas más de quince diferencias con el ser humano. Lo que sí que hay que decir que en esa posición fetal, esta momia, de cráneo alargado, sus rasgos en la cara no presentan ese quebranto de dolor y de desgarro, sino que presentan como una situación diferente, como de paz, como si estuviera dormida. Tiene un peso aproximado de ocho kilos, su piel es altamente queratinizada, sería como un tipo de escama de reptil, como pueden ver en las imágenes, no tendría pelo ni cabello en el cuerpo y también estaría cubierta por tierra de diatomea, que es una alga fosilizada del jurásico, como dijimos la vez anterior. Bien, una de las peculiaridades que encontró el equipo ruso de Konstantin Korovkov, autor de este libro, donde aparecen todas sus investigaciones, tomografías, resultados de ADN, secuenciación masiva, etc., es que sobre la piel de esta momia maría que le pusieron aparecería un compuesto de cloruro de cadmio. El cloruro de cadmio es altamente venenoso y es fungicida, también como la diatomea. Pero es un compuesto que no se encuentra habitualmente en la naturaleza, sino que se tiene que fabricar con métodos muy sofisticados, algo que para 1800 años, que nos da el carbono 14 que tiene esta momia, sería prácticamente imposible, por los antiguos habitantes nazcas que corresponderían a esa época. Sería del grupo femenino, de género femenino, porque, digamos, el doctor Mijael Ashev, de Rusia, pues, después de un mes de trabajo, pues, obtuvo una muestra de su ADN con el cromosoma X. Pasando a examinar un poco más detenidamente el cuerpo, la cabeza, de unos 30 centímetros, tiene una capacidad de un 19 a un 21% más que los seres humanos. Conserva las dos suturas, agital y coronal, y el cerebro desecado en su interior. El arco cigomático, que serían los pómulos, es muy prominente, igual que en los cráneos de Paracas. El cuello y las mandíbulas serían también robustas. Los huesos parietales, pues, no presentan cambios, y eso implicaría que este cráneo no ha sufrido alteraciones artificiales por medio de tablillas y cuerdas. Habría nacido así. Tiene ausencia de pabellones auriculares, su nariz es pequeña, sus labios son finos y delgados, a excepción del labio superior, que tiene como una especie de hematoma en su parte lateral izquierda. Tiene dientes, pero están destruidos, muchos de ellos, y tiene lesiones cariosas y periodontitis. Ya, yendo a la parte del tronco de esta momia, tendríamos que el número de vértebras corresponde al ser humano, tiene glándulas mamarias, en un principio no se pudo ver eso, luego ya sí, no tiene cicatriz umbilical, contiene todos los órganos internos, menos la vejiga, uréteres y aparatos reproductores. Eso no se ha visto. El costillar derecho lo tiene expuesto, salido, como si hubiera tenido un accidente o una deformación por desecación, no sabemos, y aparece como una especie de mordida en la zona pélvica, en el lateral derecho de la espalda, a la altura del costillar, como si un animal salvaje, posiblemente un puma, la hubiera atacado. También contiene un cuerpo extraño en la zona del sacro lumbar, que seguramente sería como una especie de tapón mineral para detener la hemorragia. También contiene coprolitos, o materia fecal desecada, petrificada. Tiene en su estómago semillas de tipo de uva, de grano, distintos tipos de semillas y, bueno, es tridáctila en manos y pies. La mano tendría unos 17 centímetros y medio, yo he hecho aquí una recreación de la mano, unos 17 centímetros y medio, y no se trataría de ectodactilia o sindactilia, que sería, digamos, una anomalía genética, porque tiene armonía en la mano. Y luego, digamos, que no presenta cortes ni suturas. Se ha podido comprobar por debajo del polvo de diatomea, los científicos que sí han tenido acceso a la momia, que no presenta cortes ni suturas ni pegamentos ninguno. No hay manipulación de una operación quirúrgica antigua o moderna. Eso no existe. No aparecen huesos sesamoideos, los músculos interóseos y del palmar están ausentes y eso implicaría ausencia de movimientos y de abstracción. O sea, la mano, digamos, haría este gesto así. Solamente haría este gesto. A partir de aquí sería la muñeca. Más o menos sería como parecida a la del oso perezoso y su forma de presión. Bien, no tiene metacarpos, solamente tiene carpos, por tanto, no hay palma de la mano, como hemos dicho. Tiene cinco falanges, sus dedos serían más gruesos y la última falange, la falange distal, estaría ocupada por un 80, un 90% por la uña, mientras que en el ser humano está ocupada entre un 40 a un 50%. El pie lo compone en seis huesos, los humanos tenemos siete, no tiene metatarso, solamente tiene tarso y el calcáneo de la momia amarilla es más grande, pero no tiene apófisis. Tiene cinco falanges y las últimas falanges están dobladas en un ángulo de 90 grados. Tiene huellas dactilares, que eso es lo más curioso, pero perpendiculares, rectas, no son redondas o en espiral como podrían tener los seres humanos o los monos o el koala, que son animales que tienen las huellas dactilares muy parecidas a los seres humanos. Pues no. Y el tendón de Aquiles está insertado en el hueso astrágalo, mientras que en los humanos está en el hueso calcáneo. Entonces, la diferencia entre los pies del Homo sapiens y los de la momia amarilla no solo radica en la presencia de tres dedos en los pies, sino también en la longitud y el tamaño de los nudillos y el calcáneo. En la cuestión del ADN tenemos que se han extraído muestras de la vértebra, de la mano, del pie, de la cadera, de la piel, etcétera, de la momia maría. Y entonces, a cada laboratorio se les ha dado un tipo de muestras. No a todos los laboratorios se les ha dado la misma muestra. A cada laboratorio ha tenido la suya. Por ejemplo, en BiotecMol se le dio unas muestras de tejido y de hueso y en 2017 este laboratorio con el encargado biólogo molecular Ricardo Rangel llegaron a hacer una secuenciación masiva y extrajeron que tiene un 33.6 Sapiens Sapiens y luego encontraron que tienen bacterias genomas diferentes en un 18.42 y sin clasificar tienen un 47.90. Otra de las cosas que también encontró el equipo ruso de la Universidad del Departamento de Geonómica de San Petersburgo comandados por Konstantin Korovkov es que tiene ahí llevaron muestras de pies debajo del brazo y de la pelvis y tiene un 23.8 Sapiens Sapiens y sin clasificar un 76.2% que no aparece en las tablas genómicas BLAST y NCBI también tenemos en BiotexMol del 2018 sobre la momia maría estamos hablando bajo la responsabilidad de la doctora Sara Curu de Francia que ella también hizo una secuenciación y extrajo un 30.3% de Sapiens Sapiens y un 47.8 secuenciado que no pertenece al genoma de Homo Sapiens o genoma bacteriano un 47 y tendría un 20% de microorganismos bacterias o virus estamos hablando de una diferencia muy muy grande recordemos que el Sapiens Sapiens con el mono por ejemplo o con la oruga o el Cempiés estaríamos entre un 99 a un 95% bien para terminar decirles que como cosa curiosa se encontró hubo una investigación por parte de el señor Javier Derpich de Chile un geoglifo en Chile en Guara en Tarapacá en el desierto de Chile fronterizo con Perú de 20 metros por 15 tridáctilo y lo curioso es que los dedos del pie de este geoglifo están también en 90 grados este geoglifo se sabe que está desde el 2006 digamos a través de los satélites o sea que estaba antes de que apareciera todo el tema de las momias tridáctilas 2015-2016 unos 10 años atrás bien pues hasta aquí el informe de esta momia grande y ahora lo que se espera es tener resultados de ADN más profundos cuando se pueda permitir unas autopsias y extraer materia dental o del interior del cuerpo de ADN de ADN de ADN Gracias por ver el video.